La pregunta del millón chicos, habló con el director deportivo del Sporting de Lisboa, lo ha hecho con el seleccionador de Ecuador, sigue encima de la mesa la opción de pagar el traspaso de él en un futuro, el traspaso que hablamos que era de 10 millones. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Novedades sobre el futuro de Gonzalo Plata en el Real Valladolid, ¿se quedará? ¿No se quedará? Antes de comenzar el vídeo, como siempre, te recomiendo que si te gusta este contenido, si quieres que haga más de este tipo, no dudes en dejar tu like, suscribirte si no estás suscrito y si te apetece, y si te apetece. Y ya está, no hace falta hacer nada más, se termina como siempre el momento spam súper rápido. Todos sabemos de lo que es capaz Gonzalo Plata dentro de un terreno de juego, ha maravillado al Real Valladolid, ha maravillado también a los aficionados, la última vez que jugó en casa además salió aplaudido por la afición del Real Valladolid, pero también todos conocemos lo que pasó fuera de los terrenos de juego con Gonzalo Plata, con ese accidente que tuvo y sin duda ha afectado a su futuro en el Real Valladolid, en el Sporting de Portugal, en todos los ámbitos. Pero no os preocupéis porque hay novedades, mucha gente hablaba también de que Gonzalo Plata podría salir a otro club, yo es una opción que descarto, es una opción que descarto, yo creo que va a terminar este año en el Real Valladolid, va a terminar la cesión que tenía acordada aquí en Pucela, han salido informaciones de que Cádiz, de que Osasuna se habían interesado por el extremo derecho ecuatoriano, pero, pero, pero yo hasta donde sé es que Gonzalo Plata no tiene pensado tampoco moverse, el club tampoco está interesado en venderlo y ahora mismo está esta duda que tenemos todos, ¿qué va a hacer el Real Valladolid con Gonzalo Plata? ¿Va a ejecutar la opción de compra? Porque tiene una opción de compra por 10 millones de euros sobre el extremo ecuatoriano, no la va a hacer, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues, Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid, en una entrevista al día de Valladolid, ha aclarado un poco o despejado las dudas sobre qué pasa con Gonzalo Plata, a la pregunta de qué pasa con el tema de Gonzalo Plata, qué pasa con el tema de Gonzalo Plata, es decir, qué pasó con Gonzalo, con el accidente, el director deportivo dice, me gustaría pasar página, el chico cometió un grave error, un error que es difícil de entender, como dije en la rueda de prensa en la que quise acompañarme por decisión propia, tiene 21 años, le ha pasado todo muy rápido y la vida que tenía hace 5 años no es la misma que ahora, la formación, la educación es diferente, él sabe que se equivocó, que actuó muy mal y que es un error que pudo ser muchísimo peor, que se lo hemos reiterado mil veces por si no lo sabía, es muy grave, un jugador del Real Valladolid puede hacer lo que quiera, pero debe saber que representa a un club, a una institución, una ciudad, a los que los niños los ven como referencia y hay que tenerlo muy presente siempre, desde el club se toman medidas, somos muy incisivos en eso, queremos conseguir resultados, pero no se pueden perder los balones como persona. Después de esta aclaración se vuelve a preguntar, el entrenador y usted mismo han estado en la misma sintonía, pero al final sí que hubo un castigo deportivo con esos dos partidos sin convocar, bueno, pues Fran Sánchez dice lo siguiente, yo no lo veo como un castigo y el míster creo que tampoco, es un tema muy personal porque como dije en su día es una decisión suya, mi decisión es sancionarlo económicamente y no sancionarlo deportivamente, lo que sí que digo es que el entrenador es el que tiene que decidir si juega o no, porque es su área de responsabilidad, Pacheta decidió dejarlo fuera dos partidos, no lo considero un castigo, es un chico que ha sido portada de periódicos nacionales y locales y tiene que enfrentarse a una situación que debe aceptar pero que es compleja, luego hay que tener en cuenta que por encima de plata lo más importante es el equipo y un ambiente de crispación, división o debate en el estadio podría ser perjudicial para el equipo, además hay otros compañeros que lo estaban haciendo bien y ahora viene la pregunta del millón chicos, habló con el director deportivo del Sporting de Lisboa, lo ha hecho con el seleccionador de Ecuador, sigue encima de la mesa la opción de pagar el traspaso de él en un futuro, el traspaso que hablamos que era de 10 millones, con el seleccionador de Ecuador no hemos hablado, sí con el club titular de sus derechos, es decir con el Sporting Club de Portugal, nos preguntó por lo ocurrido y cómo se estaba comportando plata, se les comentó que había cometido un grave error, que en su día a día estaba siendo un chico tímido con ese perjuicio de irse en los parones de las selecciones, de tres meses y medio ha estado mes y medio fuera, lo de quedárnoslo es complejo, ojo porque aquí viene la respuesta sobre si el Real Madrid se ha parado ya a pensar qué va a hacer con la opción de compra que tiene sobre plata de 10 millones, tenía un club fuerte de Italia que lo tenía casi cerrado, luego hubo intereses de otros de primera, el Sporting parecía que se lo iba a quedar y nosotros estuvimos esperando nuestro momento, hablando con el chico y su representante, diciéndole que jugar en segunda con un papel destacado, que es lo que está haciendo ahora mismo, podía hacerle impulsarse para la siguiente temporada, él aceptó el reto y nosotros quisimos tener una opción de compra por si acaso, pero es verdad que es una cantidad a día de hoy complicada, pero la tenemos, tenemos la opción de compra, esto es lo que está diciendo ahora mismo, cuidado que no sabemos por dónde movernos, pero tenemos la opción que eso es lo importante y se pueden dar diferentes circunstancias, aún es pronto y no se ha analizado ni hablado nada sobre esa opción. Esto es lo que dice Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid, el hombre que puede tener la última palabra en hacer la futura compra de plata para el Real Valladolid, que todavía no se han sentado a valorarlo, pero que es muy importante, muy importante tener esa opción de compra. Y según otra página web, la delcomercio.com, añadirían a las palabras que acaba de decir Fran Sánchez, estas, que son, queríamos quedarnos con una opción de compra que ahora es complicada en cuanto al monto, en cuanto a los 10 millones. A ver, yo creo que todavía es demasiado pronto para hablar de una futura opción de compra por Gonzalo Plata, opinión propia, porque hay que ver cómo termina la temporada, hay que ver cómo termina la temporada no solo el jugador, sino también el club, es decir, si el Real Valladolid asciende a primera división, recibiría una gran cantidad de dinero también, con la que esa sí que podría servir para ejercitar la opción de compra por Gonzalo Plata. Actualmente el Real Valladolid no tiene los 10 millones, no puede permitirse comprar a Gonzalo Plata, pero en un futuro, con el futuro ascenso, que yo estoy seguro que va a conseguir el Real Valladolid, y más con Gonzalo Plata en el campo, yo creo que puede ser una opción muy interesante, si envíe 10 millones, pues se ponen en 8, en 7 millones, y además se convertiría en el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid. Y tú, si fueses Fran Sánchez, tú tendrías claro ya qué hacer con Gonzalo Plata, tú ya dirías, mira, al final de temporada, muchachos, pase lo que pase, yo invertiría 10 millones o intentaría regatear un poco al Sporting de Portugal, a ver si me lo deja un poco más barato, o por el contrario diría, pues mira, Gonzalo Plata, creo que no es un perfil que nos interese al Real Valladolid, cuéntame tu opinión, como siempre, en comentarios, y te lo vuelvo a repetir, si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, y como siempre, nos vemos en el próximo, chao, chao.